Bueno, Sebastián Altamiranda, como decíamos, es delegado de la UTA aquí en Tandil. Vamos a recordar, Sebastián, cómo se organiza la UTA, porque no hay un secretario general en Tandil si no son delegados de Mar del Plata. Exactamente. Nosotros dependemos de Mar del Plata, que está la Secretaría General, y nosotros somos delegados regionales. Y a su vez, contamos con un cantel de delegado de la Urbana, que cada línea tiene un delegado. Correcto. Obviamente, todo lo que es transporte, ahí está la UTA. Exactamente. Digo, en lo que tiene que ver con lo que es transporte de personas. Exactamente. Correcto. Y lo que es Tandil, mejor dicho, primero Mar del Plata, ¿cuánto abarca? Y Mar del Plata abarca, bueno, lo que es la zona de Mar del Plata, lo que es la parte de la costa, ya sea Villagés, el Pinamar, toda esa zona. Y Tandil, Azul, La Barría. Un sector importante. Un sector importante. Correcto. Bueno, contando, Sebastián, vos asumiste hace cuánto, en UTA, en la reemplazación de Gustavo Morales, hubo una transición, ¿no? Exactamente, sí. En abril se hizo la notificación del cambio. En todo este tiempo, con Gustavo hemos trabajado, tanto el don de una mano, porque, bueno, también está la obra social, dentro de lo que es estar en el sindicato hasta la obra social. Y, bueno, una transición bastante defendida. Ya hace más de dos meses que estamos juntos, en una mano, y, bueno, esperando el traspaso en sí para estar de firme, ¿no?, en la oficina. Y agarraste, como comúnmente se dice, como un cierro caliente, ¿no?, porque estar justo, tuviste el traspaso a la UTA en el medio de bastante cantidad de conflictos, sobre todo por el ex Río Paraná, los nuevos trabajadores de Vía TAC. ¿En qué situación se encuentra toda esa situación? Sí, exactamente. La realidad es que Gustavo siempre estuvo más al tanto de lo que es Río Paraná. Te imaginás que yo vengo de la Urbana. ¿Vos venís de qué línea? De la línea 505, transporte general Belgrano. Correcto. La Marrón. La Marrón. Y yo era delegado. Bueno, cuando se hace el traspaso, te imaginás que hay cosas que está totalmente, uno, lo que es la Urbana y eso, se maneja, ya que no hay grandes problemas, siempre son problemas más chicos, solucionables. No, no, no tenemos demasiados problemas. Gustavo siempre manejó Río Paraná y, bueno, él que estaba al tanto de todo, él siguió siempre encabezando las negociaciones, los problemas que hubo, porque él que estaba más actualizado con todo y que podía por ahí darle una respuesta más certera a los trabajadores, ¿no? Correcto. Bien. Pero ahora, más allá de lo que Gustavo estaba en tema y demás, lo que vos tenés, lo que ha quedado, ¿en qué situación estamos? Estamos en una situación no de la mejor, porque hay situaciones que por ahí no se están cumpliendo, con los choferes y con el personal que era de taller, de oficial y todo eso. Estamos en una situación compleja. Están trabajando desde Mar del Plata para solucionarlo. A ver, en lo que es tema choferes está el tema de que no están cumpliendo al 100% el convenio. Entonces, bueno, la idea es trabajar y normalizar esa situación. Y después con los que son administración, talleres y todo ese tema, esa gente nunca estuvo trabajando, sí cobrando, por ahí en algunos meses no de la mejor manera, pero bueno. ¿Y se les actualizó la deuda? No, del todo no. Se les pagó el último mes bien y ahora, este mes, bueno, tienen que viajar y bueno, hay un tema ahí en el medio que bueno, esperemos a ver qué pasa. Es una situación de los que no están trabajando, ya que digo, administrativo, talleres y que está... Complicado. Claro, obviamente estar cobrando un sueldo, inclusive con dificultades, no trabajar es una incertidumbre realmente complicada, ¿no? ¿Cuánto va a durar esto? Uno piensa. Totalmente, totalmente, totalmente. La idea es que sea de la mejor manera y ellos están ofreciendo por ahí arreglos porque dicen que acá no van a poner tanto talleres como oficina porque ellos tienen su lugar en La Plata. Entonces, bueno, estamos con esa incertidumbre tratando de, tanto de, ya que digo, en La Plata, de que sea de la mejor manera. ¿Tienen incumplimiento contractual de Paula, Sebastián, de todos aquellos que sí están trabajando, digamos? ¿En qué se incumple? ¿En la cantidad de viajes? ¿En el sueldo? A ver, se firma un convenio cuando traspasan de Río Paraná a Vía Bariloche, Vía TAC, un convenio que no se está cumpliendo, tanto en horas de descanso, en viáticos, en horas nocturnas. Hay un par de situaciones que no se están cumpliendo, que no se están pagando y bueno. ¿Varios de esos choferes son de Tandil? Sí, sí, la mayoría. Sí, sí, gran porcentaje. Ahí había algunos de Necochea, pero no, los choferes son, casi diría la gran mayoría acá de Tandil. Correcto, que son los, recordemos, los choferes que pasaron, como decía Paula, de Río Paraná a Vía TAC. Exactamente. ¿Cuál es el panorama que estiman ustedes puede darse, bueno, más allá de estas irregularidades las que estás planteando, qué puede pasar con aquellos que están cobrando y no trabajando? Porque bueno, finalmente la empresa fue presionada para tomar a los trabajadores porque era parte del convenio que se había firmado cuando toma los viajes o los recorridos de Río Paraná, ¿verdad? Sí, la realidad es que ellos ofrecen la semana pasada, si mal no recuerdo, el jueves viajamos con esta gente a Mar de Plata a reunirse con los directivos de la UTA, con Medina. Y la realidad es que ellos lo que quieren es, sí, el que quiere trabajar se tiene que trasladar a alguna ciudad vecina. Es un tema muy complejo, porque hay gente de muchos años, muchos años de antigüedad y de edad considerable. Hay gente de más de 50 años, no todos, pero bueno, te imaginas que trasladarse es un trastorno. ¿Y qué implicaría en caso de que no lo hagan? Se quedan vinculados. Y sí, ahí sería, bueno, en ese tema es que se está trabajando, pero bueno, una de las ideas de la empresa es en una remuneración pasar a un retiro, ¿no? En su momento cuando viene Medina de la UTA, Mar de Plata y demás, y les asegura como vocero hasta que la empresa que va a hacerse cargo de los empleados de Río Paraná, que todos van a seguir teniendo trabajo con vía TAC, que todos van a seguir teniendo los convenios que tenían, que todos van a seguir cobrando, que todos van a seguir con las condiciones que corresponden para un trabajador, para un sofer, un mecánico. La gente siempre le preguntaba, ¿y qué pasa con los talleres? ¿y qué pasa con las oficinas? Sobre todo es el sector administrativo, ¿no? Y decía, todo va a seguir como antes, todo va a seguir como antes. Siempre fue la respuesta, por lo menos, pública, ¿no? La que nosotros podíamos escuchar de la gente de UTA, Mar de Plata y también de los funcionarios de Vía TAC. Ahora, bueno, eso no se está cumpliendo y es bastante complicado, ¿no, Sebastián? Sin duda, sin duda que sí. Sin duda que sí porque es una situación, para mí personalmente, incómoda por esta gente que uno ahora empezó a tener un trato y realmente todos tienen familia, todos tienen que mantener. Te imaginas que a veces son jefes de familia y su única entrada. Entonces, es una situación compleja. O sea, la empresa realmente acá dice que no va a montar nada porque no puede, porque no está dentro de las inminuciones. Y ya te digo, ellos ofrecen el que quiera por ahí trasladarse o... Ya te digo, estos días van a ser, en esta semana van a viajar, a partir de hoy, y ahí van a ir buscando soluciones. ¿Qué viajan? ¿Digamos por grupos? Van por grupos. ¿Cuántos dijiste que eran en total? Son un poquito más de 20, son 22, 23. Algunas personas ya se fueron de la empresa porque arreglaron, porque les convenía arreglar o por una cuestión personal. Pero de 30 que eran, quedaron 22, si mal no recuerdo, 22, 23, no más de eso. Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Bueno, también mudarnos un poquitito a las líneas locales. Eso que decís, siempre hubo menos conflicto, cosas que se puedan resolver. Pero preguntar de la violencia que muchas veces se vive también en las líneas locales, ¿no? Con piedras, en algunos barrios, a ver cómo está esa situación. No, sí, sí, sí. Las líneas locales, en este momento de hace un par de años, se encuentran relativamente bien, sin grandes problemas. Ya sea que han mejorado en las unidades, desde cero kilómetro, que eso te da un confort y una tranquilidad para trabajar, que es impagable. Perdón, el otro día subí en una unidad de la Marrón, justamente de cable, nuevísima. Sí, hay dos coches nuevos en la Marrón. Tenía hasta, viste el nylon que por ahí hay que sacar, hasta pedacitos de eso, silenciosa. Sí, sí, sí. Todas las líneas se han remodelado. A ver, siempre hay problemas y siempre hay quejas, ¿no? Porque, no todos son de igual de prolijos que otros, pero la realidad es que los coches tratan de cambiarlos, de mantenerlos, ya te digo, en todas las empresas. Bien. Bien. Y, por ejemplo, la cuestión de violencia que muchas veces se vive en algunos barrios, ¿ha mermado? Sí, hemos tenido algunos problemas. De hecho, cuando yo estaba manejando, nosotros particularmente, no tantos. Sí, por ejemplo, la línea roja, la 501, en la zona de las Tunitas, que han tenido que recortar el recorrido. Pero, bueno, en este momento no estamos teniendo demasiados problemas. Se ha solucionado con un poco de seguridad de la policía, ¿no? Pero, bueno, siempre estamos, cuando tenemos los inconvenientes, de solucionarlos. O por el tropezón también hay. Exactamente, sí. Hay que ir con custodia profesional. Sí, exactamente. La línea azul han tenido unos cuantos inconvenientes. Chicos. Y en la cuestión salarial, en las paritarias, ¿cómo están? Estamos como todos, ¿no? El arreglo que se cerró en su momento no fue de lo mejor, realmente. Fue por una cuestión de que yo creo que lo que ha pasado en el país no ha afectado a todos los gremios. Siempre esperando, bueno, ahora se dice que después podemos llegar a mejorar un poquito, pero el arreglo no fue de lo mejor. En nuestro sector, relativamente, siempre se arreglaba relativamente bien. Y este fue una excepción, no fue de los mejores arreglos. ¿En qué porcentaje habían arreglado? No, nosotros se cerró en un 15, pero escalonado. Lo terminábamos, por ejemplo, en el 2018, en enero del 2018. Ahora dice que, bueno, que no quiero decir nada porque la realidad es que no se sabe exactamente, pero bueno, aparentemente se va a reajustar. ¿Con el capillo de la reapertura también? Sí, la realidad es que ya estaba pautado. De acá hasta enero del 2018, el porcentaje, el 15% en tres partes. No, la verdad que no. Pero ya quedó corto. No, legítimo. Sí, sí, claro. Se va a hacer el mensaje, por ejemplo, que dicen, chicos, por si no saben tan bien, en el convenio de trabajo firmado, dice que tienen que respetar el lugar de trabajo. Estamos hablando del convenio con la gente que de Río Paraná pasó a Abiatac. Claro, hay varios pasajes en ese sentido, sobre todo porque no las respetarían en poder quedarse trabajando en Tandil, sino que le dicen que se mueven a qué lugares, por ejemplo, hay posibilidades. Exactamente, sí, como te dije recién, la idea que tiraron ellos es de trasladarse a donde ellos tienen talleres, puede ser tanto en Mar de Plata, en La Plata, en Buenos Aires, son los lugares que ellos manejan. Claro, claro, pues como te dije en un momento, no es lo que uno quiere para la gente. Pero bueno, a medida que vayan yendo para Buenos Aires, vamos a ver cuáles son las respuestas y cuáles son los ofrecimientos. Correcto. Un gran saludo para Sebastián, de la 505, y mucha suerte en los nuevos desafíos como delegado de la UTA, Miguel Fijena y la Peña. Mira. De la Peña de San Lorenzo. Ah, de la Peña de San Lorenzo. Ahí está, bueno. Otro tema, el Rápido. El Rápido, estamos hablando de la empresa Rápido que hace Mar del Plata, Bolívar, corredor de Ruta 226, no del Rápido que va a Buenos Aires. Ahí había algunas dificultades también. ¿Cómo está ese panorama? Sí, la realidad es que el Rápido lo manejan desde Mar del Plata porque nosotros tenemos acá... Ah, un Mar del Plata. Exactamente, nosotros no tenemos, no pertenece a esta delegación. Pero sí, está en una situación también compleja. De hecho, el viernes a la tarde pararon y realmente, bueno, no sé si habrán podido... Porque no le habían depositado ni los suelos, ni aguinalos, ni algo por el estilo. Tanto el Rápido como Rápido del Sud y Montemar, que es una empresa que abaste. Pero bueno, ya te digo, eso depende ya de por sí de Mar del Plata. Bien, bien, pero la situación... Tiene una cabecera de Mar del Plata. Sí, sí, complicada, complicada porque ya viene complicada también. Una situación bastante compleja en lo que es el servicio, en lo que es el sueldo del trabajador. Sebastián, aquí hay gente, hay ex trabajadores, hay trabajadores del ex Río Paraná que dicen a nosotros la UTA de Mar del Plata nos soltó la mano. Dice, vos cómo te llevas con esas cosas porque en su momento Gustavo Morales tenía también una puja importante entre la posición que tenía UTA Mar del Plata con lo que él tenía aquí y además su afinidad con los trabajadores, con los titulares de Río Paraná. ¿Vos cómo le vas a hacer esta situación? Totalmente, es una situación incómoda. Yo no sé si decir que le soltó la mano. Es una situación que por ahí... A mí me excede, ya te digo, porque Gustavo, de hecho como te lo dije en primer momento, Gustavo, con los trabajadores de Río Paraná, él pertenece a esa empresa, la afinidad, tiene mucho conocimiento del tema. Y yo realmente los problemas... Yo hablo con los choferes, yo tengo muy buen diálogo, de hecho yo los llevo, los he llevado Mar del Plata dos o tres veces. Yo trato de ser un intermediario. A mí me excede un poquito en lo que es Mar del Plata con la empresa, con los trabajadores y con la empresa que hacen de intermediario. Aquí esas personas dicen también Medina, fue a hablar con Fernández a Buenos Aires en busca de soluciones y nada. Pero bueno, parece que lo intentan, por lo menos, ¿no? Y UTA Mar del Plata lo intenta. También hay otro tema, es que por ahí los trabajadores ahora realmente... Este problema lo tendría que solucionar UTA Mar del Plata, este traspaso. Pero la realidad es que tanto los choferes como estos trabajadores que arreglen o no arreglen y que vayan a trabajar a algún sector, no van a depender más de UTA Mar del Plata, por lógica. Porque la empresa está... Claro, lo que pasa es que me interpreto que a partir del convenio firmado, y si en el convenio decía que tenían que quedarse trabajando en Tandil, UTA Mar del Plata debería intervenir para que, claro, hacer cumplir eso, no que vaya a depender de la plata o de Buenos Aires, atento a que la empresa pide que se trasladen, ¿no? Me parece que UTA debería, sin conocer detalles, pero si eso figura en el convenio, de eso tendría que encargarse UTA Mar del Plata. No, sin duda. Sin duda ya te digo, hemos tenido varios encuentros, varias reuniones, estamos en contacto en todo momento. Yo le paso la información que me van bajando los muchachos acá, y de hecho hemos intentado, pero bueno, no está fácil. La empresa tiene su postura, que sí, que quiere trabajar, se puede trasladar, veremos estos días que transcurren, a ver qué es lo que pasa. Te vamos a estar molestando, Sebastián. Y reforzar eso que decía Claudio, hay un acta firmada que la tienen que hacer cumplir, se ven comprometidos en hacerlo y nada, son trabajadores. Sebastián, desde ya muchísimas gracias, bueno, como decíamos, te vamos a molestar para ver qué es lo que pasa en estos días. Gracias.